Descubre el poder del código sagrado número 69 para el día martes esta meditación activa a través del mantra número 69 de los códigos sagrados busca conectarnos con la energía guerrera del día martes hoy es un día para producir para unirte a tu parte ya a tu liderazgo al impulso a la pasión a la acción a la competición a la productividad es un día maravilloso para ponerte en acción y darle forma a cada uno de los proyectos que tienes dentro de ti a sacar actividades pendientes y hacer un día muy muy productivo para ti un día de acción y un día de muchísimo movimiento hoy es un día maravilloso para limpiar espacios hacer ejercicio tener sexo y activar la circulación sanguínea toma las riendas de tu día martes te voy a invitar a que inhales profundamente por la nariz y exhales junto a mí por tu boca llénate de muchísima energía de poder de fuego y de acción vamos juntos a activar el código sagrado número 69 para el día martes comencemos 69 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 60 69 69 69 69 69 60 69oning 69, 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 69 y la pasión a flor de piel, te deseo un martes maravilloso, para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado, a través de esta meditación activa, si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios, espero que mañana nos volvamos a encontrar, para seguir activando tu código sagrado, gracias por permitirme estar a tu lado, para mí será un honor acompañarte diariamente.